Música Duermos para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que ese amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Y es que tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo, ni sin ti No